Se siente raro lo que toca, se convierte en ascensor Se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron Y ya le descontaron la mitad de enero, se rompe todo, se prende fuego Pero se queda y a lo mejor, lo que era raro con el tiempo Se camufle con su voz, por sus horarios en el centro Lo confunden con el sol, pero se mezcla en tus ojos Buscando otra versión, ya no la ve ni cuadrada Y se le ocurre decirte algo mejor Queremos, te creo, pero queremos, hasta que llegue Queremos, aunque no cueste, queremos Todo es una lotería, y yo deseando ganar algo de lo que pedías Se está tornando raro seguir en caída Y verme tramando el salto, cortando el paracaídas Y ahora parece que nunca amanece Que el cielo está gris y los colores fallecen Por más que me pese, no sé cuántas veces Todo lo que atraje fácil se desaparece Cresco y me desvanezco hoy Viendo el tiempo que merezco hoy Solo buscaba algo de simpatía Y devolves esa mirada fría Seres imaginarios, están copando el barrio Puede que perdamos, pero somos varios Con historias grandes para el anecdotario Que da el orgullo y el amor Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de los que la pisa Si es así, decir que no Ya llega el fin y no sé quién sos Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de los que la pisa Si es así, decir que no Ya llega el fin y no sé quién sos Quéreme Te creo pero Quéreme Hasta que llegue Quéreme Aunque no cueste Quéreme Lo que era raro con el tiempo Se camufla con su voz Por sus horarios en el centro Lo confunden con el sol Pero se mezcla en tus ojos Buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada Y se le ocurre decirte algo mejor Buenas noches Ya no la ve ni cuadrada Gracias por ver el video.